Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Estamos ya en la segunda semana del mes de septiembre, Aries, y esta es tu lectura de Exparejas de Tormento. Así que si tú quieres saber cómo está tu personita especial, qué piensa, qué siente, qué está haciendo y qué podría hacer, te invito a permanecer conmigo durante el desarrollo de esta lectura. Hoy voy a tratar de terminar todas las lecturas. Estarán subiéndose. Quiero que sepas que cuando tú estás viendo tu lectura, yo tendrá escasos 20 o 30 minutos de que la estoy terminando. Entonces puedes tener la certeza de que la energía está reciente, de que está recién salida del horno y que es una energía que está sacada única y exclusivamente para ti. Tus cartas están colocadas, a diferencia de todas las demás lecturas que estoy haciendo en donde he estado barajando en cámara, porque ya había comenzado y no me había percatado de que no había, no le había dado clic a la cámara para que comenzara a grabar. Entonces, como esta es tu energía, pues decidí no cambiarlo, decidí dejar estas cartas sobre la mesa para poder darte el mensaje que te quieren dar las cartas el día de hoy. Porque déjame decirte, Aries, que tienes una lectura muy bonita. Hay demasiadas copas aquí. Y tú sabes que cuando hay copas en una lectura, pues estamos hablando de que hay grandes emociones, hay grandes sentimientos. Y a mí me parece que si en una relación hay tanto amor, pues lo demás es lo de menos. Lo demás lo podemos salvar con trabajo, lo podemos salvar con esfuerzo y sobre todo con una buena voluntad. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con tu lectura, Aries. Y vamos a comenzar por ver cómo estás tú. ¿Cómo estás tú con respecto a tu personita especial? Tienes la carta de hacia adentro. Es como si tú te estuvieras cerrando a las opiniones de los demás. Y a mí me parece hasta cierto punto correcto. Porque fíjate que cuando nosotros le permitimos a las demás personas participar en esta situación conflictiva que estamos viviendo, pues nos encontramos con que todas las personas opinan, pero esas opiniones nos atormentan. Fíjate cómo vemos aquí a esta personita que ya dejó o que ya sacó a sus personajes de su vida. Pero las voces que estaba escuchando eran voces que eran como fantasmas, eran como monstruos que estaban hablándole y que le aterrorizaban, que le asustaban y que le bloqueaban. En el momento en el que esta persona deja de escucharlos y se conecta con su propio yo, con su corazón y con su mente, pues creo que eso le da paz. Creo que eso le da tranquilidad y creo que tú estás en ese momento. Estás diciéndole a los demás, dejen de opinar, es mi vida. Y creo que yo soy quien tiene que tomar las decisiones. Y me parece que esto es lo más correcto que tú podías haber, la decisión más correcta que tú podrías haber tomado. En la posición de la energía de esta persona con respecto a ti, tenemos la carta de la madurez, tenemos la carta del rebelde y tenemos la carta de la fuente. Esto me habla de que esta persona considera que aún no es el momento para venir a ti, que él o ella espera que las situaciones se tornen más favorables, que estén maduras, que estén a punto para poder venir a ti. Él o ella quiere romper cadenas contigo, creo que se está resistiendo a venir y por eso es por lo que todavía no se dan las condiciones óptimas para el regreso de esta persona. Porque es una persona que aún cuando yo creo que le está doliendo esta distancia, es como si se resistiera a reconocer ese dolor. Pero en el fondo de su corazón, él sabe que él quiere un nuevo comienzo contigo, muy apasionado, con mucha fuerza y con mucha energía. Esta persona quiere retornar a tu vida, pero de momento se está resistiendo y al resistirse, pues hace que todavía no estemos en el momento propicio para poder avanzar. La energía común que nos está quedando al fondo de la lectura, pues es la energía de la emperatriz, pero la estamos teniendo de espalda. Porque no sé si te lo comenté, no te lo había comentado, estamos utilizando para responder a las preguntas que le estamos formulando al tarot, pues el tarot dice versa. Y aquí tenemos esta emperatriz dándonos la espalda. Sin embargo, aún cuando nos da la espalda, creo que esta persona está en un momento de creatividad en el que quiere encontrar la manera de poder venir a ti. Quiere encontrar esa forma, ese método para poder venir a ti. Creo que él o ella y tú a él o a ella se siguen percibiendo ambos como pareja perfecta. Ambos tienen la ilusión, ambos quieren un proyecto de vida futuro el uno con el otro. Y bueno, esto me parece que es sumamente positivo. En la posición del pensamiento de esta personita con respecto a ti, tenemos la carta del rey de copas. Y que nos salgan copas en el pensamiento, pues es favorable, porque él o ella, desde la mente, desde el pensamiento, es una persona que está consciente. Está consciente de los sentimientos que tiene con respecto a ti, de que quiere una relación contigo, de que quiere algo bonito, porque aquí hay sentimientos que además son apacibles, que salen del corazón y que esta persona en algún momento va a venir a ofrecértelos, porque sabe desde su mente, está consciente de que tiene sentimientos por ti. En su emocionalidad, en su corazón, tenemos un dos de bastos que me habla de que tu personita especial está analizando cuáles son las posibilidades para poder venir a ti. Él sabe que la persona que puede poner el mundo en sus manos eres tú, que tú eres esa posibilidad de tener o de sentirse dueño del mundo. Pero creo que desde la distancia, fíjate cómo aquí vemos a este personaje que está, es como si fuera un castillo, como si fuera una fortaleza, y él está en lo alto, analizando a lo lejos el panorama. ¿Por qué? Porque está buscando posibilidades, está analizando los detalles y sabe que si está involucrado en la situación, pues no va a tener la objetividad para encontrar esas soluciones. En cambio, si se aleja, tendrá la capacidad, la inteligencia para poder encontrar esas soluciones. Entonces, creo que hay pasión en su corazón, ya lo habíamos visto aquí. Hay sentimientos también, pero creo que esta persona lo que está buscando es alejarse para poder encontrar la solución en esta problemática que están viviendo. ¿Cómo está actuando esta persona con respecto a ti? No está actuando mucho, no está actuando mucho. Tenemos la carta del 6 de copas, y el 6 de copas me habla de una persona que no está actuando, pero que te recuerda. Creo que esta persona, cuando pasa por lugares que ustedes recorrieron, o cuando escucha canciones que ustedes escuchaban, o cuando ve algo o le llegan aromas que le recuerdan a ti, pues piensa muchísimo en ti, te añora. Eres alguien sumamente importante a nivel emocional y en su corazón. Y creo que te sueña y te proyecta a futuro desde el recuerdo. O sea, él quiere o ella quiere que lo que vivieron en un pasado se repita en un futuro cercano entre ustedes. Entonces, ¿cómo podría estar actuando en un futuro cercano? Tenemos el 8 de bastos. Y el 8 de bastos me habla de una persona que va a estar comunicándose con nosotros. No sé si esta persona por la que estamos preguntando vive en un lugar alejado, aquel en el que tú radicas, pero esta persona creo que va a estar estableciendo contacto con nosotros, que ese contacto va a ser abundante, y que además ambos se van a dar cuenta de que los obstáculos que existen entre ustedes se pueden superar, que no son tan graves. Y creo que cuando ustedes se hagan conscientes de esa facilidad relativa con la que pueden resolver los problemas que se les han planteado en esta relación, pues aquí se puede dar un acercamiento e incluso se podría dar una reconciliación. ¿Por qué razón a esta persona le gustaría retomar el contacto contigo? Mira, tenemos el 10 de copas. Aquí está. Mira, esta persona encuentra todo en ti, pero sobre todo hay muchos sentimientos en esta lectura. Se está resistiendo, efectivamente, es una persona rebelde que no quiere reconocer esos sentimientos, pero que los tiene. Tú le llenas de energía. Creo que hay una gran pasión, pero también hay muchos sentimientos. Tenemos un rey de copas en la mente. Tenemos un 6 de copas en las acciones presentes donde te está recordando, donde siente nostalgia, donde siente añoranza por ti. Y tengo un 10 de copas en los motivos por los cuales esta persona le gustaría retomar la relación contigo. ¿Qué significa este 10 de copas? Pues creo que aquí hay muchos sentimientos por parte de esta persona. Creo que para él o para ella tú eres el final del trayecto. Tú eres esa persona con la que alcanzaría la meta o la culminación de sus deseos. Entonces, tú representas para esta persona una segunda oportunidad en su vida. Entonces, creo que ese es el motivo por el cual esta persona le gustaría retomar la relación contigo. ¿Por qué no está contigo? Porque, fíjate que a pesar de tener sentimientos, pues esta persona es incapaz de comunicarlo de una manera adecuada. Tenemos un page de copas, pero lo tenemos dándonos la espalda. Aquí hay muchos sentimientos, pero existe una incapacidad todavía de comunicar los sentimientos. Entonces, bueno, pues hay que darle la oportunidad de que tenga la madurez suficiente para poder comunicarte sus emociones de una manera adecuada. En la posición del subconsciente de esta persona con respecto a ti, tenemos la carta del caballero de oros. Y el caballero de oros de lo que me está hablando es de que esta persona, desde su subconsciente o inconsciente, pues está pensando en tomar acción con respecto a ti, pero no tiene prisa. Esta persona viene a paso lento, pero seguro. Y cuando venga hacia ti, va a venir con una propuesta firme. Entonces, muchas ocasiones no nos gusta cuando nos sale un caballero de oros, porque pensamos que es muy lento el retorno de esta persona a nuestra vida. Pero es mil veces mejor que nos salga un caballero de oros a que nos salga un caballero de espadas, que así como viene, se va. Entonces, este caballero llega para quedarse en su mente, en su subconsciente. Esta persona tiene la intención de venir hacia ti, pero no tiene prisa. Entonces, vamos a tener que tener paciencia para que esta persona venga. Cuando yo pregunto si existen posibilidades de un acercamiento o incluso de una reconciliación, yo te diría que sí, porque estamos cerrando con un tres de copas. Y es una carta de celebración. Es una carta en la que esta persona nos viene a ofrecer sus emociones y creo que vamos a celebrar. Nos va a dar tanto gusto cuando esta persona retorne a nuestra vida. A esta persona le va a dar tanto gusto cuando retorne a nuestra vida que creo que vamos a tener que celebrar. Fíjate cómo están las copas rebosantes de amor. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí sí existen posibilidades de un acercamiento e incluso de una reconciliación. El consejo que nos está saliendo por parte de Los Ángeles del Romance es la carta de perdonar y aprender. Fíjate que lo que vivimos con esta persona pues ya pasó. Ya no lo podemos cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar es cómo estamos reaccionando y cómo vamos a actuar a futuro. Tratar de evitar cometer los mismos errores porque ahí está la lección. Ahí está lo que tenemos que aprender. Y realmente de eso se trata la vida. La vida no puede ser perfecta. La vida tiene sus momentos de felicidad, de dicha inmensa, de perfección. Pero también tiene esos momentos en los que podemos caer para obligarnos a levantarnos porque eso nos va a fortalecer como personas. Bueno, esto es lo que tienen que decirte las cartas del día de hoy, Pisis. Yo deseo, no es cierto, es Aries, Aries, perdón. Esto es lo que tienen que decirte las cartas del día de hoy, Aries. Yo deseo de todo corazón que esta lectura te sea de utilidad. Y te aclaro, todo el tiempo estuve pensando en ti, pero de momento al ver el pescadito que estaba saliendo de esta copa, de momento vino para mí el signo de Pisis. Y puede ser que en muchas de las ocasiones tu personita especial sea de ese signo y que yo haya tenido que mencionarlo porque sea una señal para ti. Muchísimas gracias.